Con Carlos Cabrera y otro grupo de camaradas como Sergio Rodríguez y Mario Betancourt, hace un tiempo salió la posibilidad de que la lista 13-03 se viniera a Rivera y nos reunimos con ellos y nos pareció que la propuesta de ellos era muy buena porque es un grupo de frenteamplistas independientes, de gente joven, con ideas muy buenas, renovadoras para el frente, inclusive la mayoría de ellos anda gente entre 30 y 50 años, entonces un poco también lo que se quiere es hacer una renovación generacional dentro del frenteamplio que es tan necesaria. Y bueno, lo que nosotros vamos a aportar es sobre todo para dentro del frenteamplio, creo que es un clima positivo de unidad, aires nuevos si se quiere, y tratar de aportarle al frenteamplio todo lo que se pueda para lograr que en el futuro, por qué no, se pueda lograr la intendencia municipal. ¿Cómo sigue el proceso interno ahora? ¿Tienen que pedir para integrar la mesa política? ¿Ya están integrando? ¿Participan en la orgánica del frente ya acá en Rivera? No, no, aún no. Hoy oficialmente es el lanzamiento de la agrupación, y después poco a poco nos iremos integrando, como tú decías, a la mesa del frente, después el año que viene hay unas internas, entonces, bueno, a pasos lentos pero sólidos. Enseguros. Exacto. Gracias. 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 Gracias.